¿Cómo están? Muy buenas tardes. Van a decir que estoy haciendo grilla, pero no podía empezar la transmisión porque resulta que estoy aquí en el Senado y tenía el Internet del Senado, pero por alguna razón, en vez de agarrar el Internet del Senado, estaba tomando el Internet de la Ciudad de México que, francamente, es, por decirlo suave, irregular, irregular. Para que no digan que estoy grillando, que acabo de hacer una entrevista con Manuel Pedrero, sin máscaras, casi toda la hora, hombre, entré tarde, poquito, cinco minutos, tarde, por el vínculo y qué tal y qué cual, y luego que no se oía y que, ya saben, siempre batallamos con esas cosas. Y se echó toda la hora conmigo, Hans y Manuel Pedrero. Buena charla. Y además estaban entrándome llamadas. Muchas gracias, Benjamín, no debe ser. Ay, caray. Exacto, Benjamín, no me perdón ni olvido, es que alcancé a ver así de lejitos. Próximo presidente, fíjense que vamos muy bien. Hoy estoy en el Senado porque, pues, terminó tarde, no tan tarde, pero sí, tres y media, cuatro, la sesión de hoy, de la permanente, hoy sí hubo agenda política. Pues es correcto que haya el debate, porque, pues, ¿para qué evitarlo? Pues nosotros tenemos la razón histórica. Dirán Misa, pero nosotros tenemos la razón histórica. No hay, la derecha está diciendo mentiras todo el tiempo, tenemos argumentos, hay críticas que pueden hacer. Pues son unos farsantes. Hoy aquí, ¿cómo se llama este? El coordinador de los senadores de Paniaguados, Julián Rentería, se desgañitaba ahí que él no era mentiroso. Claro que eres mentiroso, farsante, diciendo que se le pagaba 145 mil pesos a cubanos, que con toda su xenofobia, su rabia racista, su anticomunismo, toda su ferocidad. No, se les paga 150 mil, miente. Él hace, dice, sé dividir, si sabes dividirlo y restar. No tengo ninguna duda. El tipo hace trampa. Bueno, primero, compañero presidente en su viaje internacional en Cuba acordó que un cierto número, creo 500 o algo así, de médicos cubanos vengan a zonas pobres de Guerrero. ¿Por qué? No hay médicos, no hay personal sanitario en México. Sí, pero no quieren ir. No quieren ir a las zonas más pobres del país. O sea, compañero presidente ofreció y cumplió 20% de sobresueldo para personal sanitario que vaya a las zonas rurales donde te tienes que enfermar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Está cabrón. O sea, tú necesitas personal todo el tiempo. La gente se enferma en las tardes y los sábados y los domingos. Y si vives en las zonas rurales no tienes derecho. Entonces, por más que se ha hecho un esfuerzo de mejorar las condiciones de los médicos rurales, pues no quieren, no quieren ir a esas zonas. Todo el mundo quiere ir a las ciudades. No voy a decir quién, pero un recorrido que hice en un estado, ni siquiera voy a decir qué estado. Un compañero me habló porque su hija que iba ya a salir de medicina, pues que le iban a asignar a una zona rural. Yo dije, pues está bien, pero todo el mundo quiere quedarse en la ciudad, en la capital, en las poblaciones urbanas, y no se quiere realizar el trabajo. Cléanse de Bulgaco. Memorias de un médico se llama, no se llama así. Es buenísimo porque él era médico y lo manda en una zona rural. Y su mayor terror era tener que operar una hernia estrangulada. Ese era su mayor terror. Tiene una historia terrible. Le lleva una chiquita que una trilladora le corta las piernas, si mal no recuerdo, y la salva. El padre desesperado, no importa que se quede sin piernas, pero salve al doctor, la salva. Morfina es uno de sus relatos porque en morfina, él se hace adicto a la morfina, comenta todo eso que vivió en la Unión Soviética, ya era la Unión Soviética. Las dificultades del desarrollo de la medicina en la zona rural, el aislamiento, no más en ese tiempo, principios del siglo XX, la Unión Soviética, con todas las dificultades posteriores a la revolución. Entonces, claro, es mucho más como estar aquí en el DF, que irte a otros lugares. Bueno, Tepoztlán, que está aquí cerca. No tiene una clínica. All things have become new. Licenciado, les adúo Alberto Marina. Sería interesantísimo escuchar su opinión sobre la relación entre la masonería y la política mexicana. Miro mucho su visión histórica. Abrazo grande. Yo creo que no existe. Yo creo que hay muchas cosas donde hay mitos, y uno de ellos es la masonería. La gente, en su desconocimiento de cosas, se cree. Porque puedes ponerte a leer sobre el tema. No tienes que escuchar lo que yo diga. Yo puedo estar equivocado en mis opiniones. Pero la masonería eran los partidos del siglo XIX. Más allá de los liberales y los conservadores, los propios liberales y conservadores estaban divididos por diversos ritos. Mazónicos, por diversas... No, no sé cómo se llaman. Ay, casi me vino el nombre de las... Permítaseme el término corrientes. No es corriente. Tienen un nombre que ahora se me olvida. Ritos. Ritos, se les llama ritos. Eran diferentes que la escocesa, que la no sé qué. Y eran partidos. Y cruzaban a las posiciones liberales y conservadoras. Pero eran los partidos políticos de México del siglo XIX. Todavía con el PRI. Todavía en el siglo XX la masonería llegó a jugar un papel importante en la articulación de grupos dentro del propio Partido Revolucional Institucional, que era el partido prácticamente único y dominante. Y las corrientes dentro del PRI, yo creo que no pocas tenían que ver con la masonería y con estas formaciones de equipos a través de estas estructuras. Yo creo que en la actualidad no tienen ningún impacto importante. Es la impresión que yo tengo. Nunca he sido mason, no porque sea incorrecto o porque sea oculto o cosas de ese tipo. No, 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 simplemente no lo he sido nunca. No, no participé nunca, no tuve interés. Estuve en contacto con ellos cuando querían darle a la Iglesia Católica en la época del Tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Caldeón y José, cuando usurpó la presidencia, querían darle acceso a radio y televisión y una ventaja sobre otras creencias religiosas a la religión católica. Entonces, tanto los masones como los de la luz del mundo se acercaron conmigo que estaban de acuerdo en la defensa del Estado laico, porque el Estado laico, los masones, ni duda de que tienen ahí una gran bandera desde el siglo XIX y la luz del mundo para que no se favoreciera a una religión ni a ninguna, sino como es el Estado laico estar por encima de todas y tratada a todas por igual. Bueno, entonces, volviendo al tema, en la gira que hizo el compañero presidente, pues hace este acuerdo de médicos, personal sanitario cubano, que tiene una formación social muy sólida, una visión no mercantilista, no de hacer dinero, no de acumulación de riqueza, sino de servicio. Y en Cuba, desde un principio, el comandante Fidel Castro, a diferencia de México y de los países de Occidente que empezaron a cerrar las escuelas de medicina, la UNAM, rechazan a nueve de cada diez, y si son de medicina, rechazan, es más alto el porcentaje si esto es así. Arcadio Barrón y López, señor diputado político y patriota magistral, tribuno defensor del pueblo, muchas gracias por tu cooperación. Es un promedio mayor a nueve de cada diez, que es una locura, pero de ese tamaño es el nivel de rechazo en la UNAM, a quienes quieren estudiar medicina, y las universidades públicas en general, Natael Cota, ¿qué tal, mi futuro presidente? ¿Qué ha sabido del caso Mauricio Montijo Lucero? Nada. Es más, recuérdenme, ¿qué es esto, Mauricio Montijo? Bueno, entonces, fueron ahogando las escuelas de medicina de derecho también, pero las de medicina particularmente, como si no se requiriera personal sanitario siempre. Porque además hay concentración, hay muchos en la Ciudad de México, por decir algo, pero faltan en montones de lugares del país. Bueno, en Cuba, uno de los efectos de la revolución fue que todo el que quiera estudiar medicina puede estudiar medicina. Todo el que quiera estudiar medicina y tenga la capacidad de pase y vaya pasando sus exámenes, no el examen para ser médico, sino sus exámenes dentro de la carrera de medicina. Y entonces tienen una formación de personal sanitario cabroncísima, han formado personal sanitario de América Latina, de hecho. Y tienen un desarrollo en el área médica cabroncísima. Bueno, produjeron sus propias vacunas. Es un país pobre y produjo sus propias vacunas. Es una potencia en materia sanitaria. Y hoy les dije, más que estaban distraídos, los agarré ahí bobeando, pero dije, los paneaguados, como van a Cuba por el ron, por las playas y el sexo, van al turismo sexual, pues no se enteran que hay un turismo que es bellísima la isla y su actividad y su música y todo. Y además hay un turismo en materia sanitaria. Mucha gente va a atenderse a Cuba, porque son buenísimos los especialistas y las áreas médicas, las cosas de prótesis. No, no, de prótesis, no, de este... También hacen, han formado ya también médicos en... ¿Cómo se llaman estas de...? Para mejorar tu imagen. Pero en general son de prótesis cuando tienes mutilaciones o algún problema de ese tipo. Cirugía estética. Ya también forman en esa área. Eso no lo hacían que yo supiera. Porque en general están encaminados a la actividad social, a una visión social y de compromiso con el pueblo. Que en México también existe, pero se ha ido perdiendo. Pero hay médicos, sigue habiendo mujeres y hombres. Bueno, este hombre que me acaba de tratar, Carles Mondragón, sí es un hombre que es evidente que le importa un demonio el dinero y la acumulación de riqueza y los medios materiales y todo eso. No importa. El tipo, este... En realidad, ama el ejercicio de la medicina y ya jubilado sigue en su consulta privada muy modesta. Pero se mantiene vivo, activo, actualizado y es un hombre con mucha experiencia. Y es evidente que tiene una sensibilidad social que no muchos tienen, porque hay otros que prefieren su consulta privada, que a regañadientes van al seguro o al Issste, que a la primera oportunidad, de manera incorrecta, tratan de canalizar a sus pacientes de los hospitales públicos a su consulta privada. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Pero hay de todo. Hay gente muy excepcional en nuestro país, en todas las áreas, y la sanitaria no es la excepción. Porque hoy, mi amigo Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Manzanilla, lo esperamos con ganas, Ciudad del Carmen, este fin de semana, por fin voy. Siempre será bienvenido a nuestra isla. Saludos. Por fin voy. Aquí estaba viendo la propaganda de la visita que voy a tener a Campeche este fin de semana, que voy a estar en Campeche, en Ciudad del Carmen, pero en más lugares. Y por allá andaré finalmente reponiendo la posposición que hicimos de la visita. Yo les decía, Jorge Carlos Ramírez Marín, no tengo conexiones, digo que es un desastre esto. Decía que no habíamos reconocido el trabajo de la gente, el personal sanitario. No es cierto, yo fui explícito, que la chinga se quemó. Bueno, yo fui explícito en hacer, introducir un reconocimiento por la emergencia sanitaria, en cómo se la jugó el personal sanitario del IMSS, del Issste, en los hospitales militares, el sector salud. Joel Moncayo, muchas gracias por tu cooperación. Pero, es evidente que la medicina en México tiene cada vez más una visión mercantilista. Hombre, los medicamentos que compré, cinco cosas, mil trescientos cincuenta pesos. Es un escándalo, hombre. Por eso hay tantas farmacias, ya hay más farmacias que taquerías. Es un negociazo. Y eso de las farmacias, las farmacéuticas se llevan la leche y la vaca. Es escandaloso el nivel de acumulación de riqueza que están generando ahora con las vacunas, 227 mil millones de dólares. Es un escándalo. Y con los medicamentos, porque se ha impuesto la visión de que el medicamento es tu salvación. es salvación. Y es, por decirlo suave, inexacto. Todos nos vamos a morir, de eso no hay duda. Y hay medicamentos, pero hay formas de curarte, no solo a través de la medicina alópata, eficaces, confiables. Y van a decir, ¿entonces por qué estás tomando el medicamento? Bueno, porque ha llevado demasiado tiempo y si requería ese tipo de tratamiento, pudo haber ido a un homeópata también, que también son eficaces. En fin. El tema es que, intrigando la derecha por el asunto de los médicos cubanos, en vez de reconocer, hoy Bolivia y Argentina, sus presidencias, dijeron que no van a la cumbre si no invitan a todos los países del continente. Porque a cuenta de que Estados Unidos, que ese es el tema que nos convoca, ¿a cuenta de qué? Decide quién va y quién no va. Cumbre de las Américas, ah, pues es de todos los países del continente. La representación de esos pueblos, ¿quién tiene la representación de esos pueblos? Sus legítimas autoridades. Y a ti te pueden gustar, no gustar, medio gustar o disgustar absolutamente, pero te chingas porque es lo que decidieron esos pueblos. Y Estados Unidos no tiene cara con qué poner condicionamientos. Ahí anda el Jorge Ramos que es un pelele del imperialismo, un desclasado, desmexicanizado, si es que existe ese término, un juguete de los intereses norteamericanos, servil, cebado por los dolaritos. Ahí anda jodiendo tipejo. No lo he oído que haya criticado ninguna intervención militar estadounidense en el mundo. Se le olvida, él se dice mexicano, pero se le olvida que ese vecino París nos robó 60% del territorio. Es una herida viva, ¿eh? 1846 hace mucho, pues no, para una nación no hace mucho. 60% del territorio. Pero todavía en el siglo XX nos invalieron por Veracruz. Todavía entró la expedición punitiva a buscar a Villa. Hicieron el complot para asesinar al presidente Madero en la embajada de Estados Unidos. Nos han presionado, bueno, nos están presionando con la reforma constitucional en materia eléctrica. Cuando no hay ni una sola empresa estadounidense en las empresas productoras de electricidad. Perdón. No hay ni una. Entonces, ¿de qué están hablando? De los fondos de inversión. De los fondos de inversión. Pero estaban presionando, cabrón. Entonces, apoyaron, lo dije hoy en tribuna, el asesinato, el golpe de Estado y el asesinato del presidente Salgador Allende, presidente constitucional de Chile en 1973. Apoyaron el golpe militar de Videla contra Isabel Perón en Argentina en 1976. Los golpes militares en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Ecuador, Apoyaron la dictadura en Haití de Papá Doc. Apoyaron a Somoza en Nicaragua, que era brutal. No sé, ese que leí, hombre, que habían enseñado a niños a sacarles con una cuchara los ojos a presos políticos. Qué terrible. Eso apoyó el gobierno de Estados Unidos. Apoyó la dictadura de Batista en Cuba. Apoyó cualquier cantidad de gobiernos brutales, asesinos, por supuesto que violadores de derechos humanos en América y en el mundo en su beneficio económico. Y el imbécil este, el Jorge Ramos, hablando de dictadoras y las dictadoras las que ha apoyado el gobierno de Estados Unidos, promovido intervenciones militares, que se le perdió en Vietnam. a Estados Unidos. Se le perdió en Granada en 1983, una isla que casi nadie sabe su existencia ahí en el Caribe. La invadió. O 79 fue, no fue en 1983. Yo estaba en la UAM por ahí, 79, 80. En esos años, quizás y 83. Ha sido terrible el gobierno de Estados Unidos. han asesinado a dirigentes políticos. Intentaron 500 asesinatos contra el comandante Fidel Castro. Cristian Ovalle, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, no, 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 no han sido terribles. No tienen ninguna autoridad moral. Y hay razón del compañero presidente decir, oigan, pues yo no voy si no respetan a lo mejor los países que están cuestionando costeño de Oaxaca. Doctor Noroña, los panaderos no tienen llenaderas y dan sus medicamentos. Pues sí, debería cobrárselos ya. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. ¿Ustedes creen que el presidente Maduro va a ir a Los Ángeles? De güey, está acusado por el gobierno de Estados Unidos de tontería y media, de narco, tontería y media. Pone un pie en Estados Unidos y se lo llevan preso. Ya parece. Bueno, pero de ahí a que lo excluyan, hay un mar de distancias y él no va a mandar una representación, lo que sea. Pues eso es otra cosa. ¿Ustedes creen que Daniel Ortega de Nicaragua va a ir? Pues claro que no va a ir, hombre. ¿Qué va a ir? ¿Va a ir Cuba? Díaz-Canel, no, ¿qué va a ir, hombre? No, no lo creo. Pero lo que es incorrecto es decir, tú no vienes, o sea, cuenta de qué es, como cuando decidieron expulsar a Cuba de la OEA, ¿a cuenta de qué? Un pueblo soberanamente decide su camino, ¿a ti qué te importa? ¿Qué se te perdió ahí? Es una actitud inaceptable en pleno siglo XXI que Estados Unidos siga creyéndose el guardián del mundo, nos critican por el tema de la migración, de que estamos haciéndole la tarea a Estados Unidos, es cierto que, no que estamos haciendo la tarea, es cierto que ha habido una mayor preocupación del tránsito en la frontera sur, pero siguen pasando los migrantes. Y es cierto que el compañero presidente lo que ha planteado es invirtamos en Centroamérica para que la gente tenga oportunidades de empleo, de desarrollo. dicen los cretinos de la derecha hoy aquí en La Permanente que es un fracaso sembrando vidas, dicen, están diciendo tonterías. Es el programa más ambicioso y que Estados Unidos vino y lo vio y dijo, oye, pues está muy bien, pues claro, porque no es sembrar un arbolito, sino es generar un proceso productivo que te genere, que te desarrolla actividad económica, que te genera oxígeno, que te mejora el medio ambiente y que además produce cosas que vas a hacer en tu beneficio. Rosa Arenas, espero que el pueblo de México ya abra los ojos y no vote por todas estas personas corruptas que están en el gobierno para que siga México creciendo al beneficio de todo el pueblo. Yo creo que nuestra compañía, muchas gracias por la cooperación, Rosa Arenas, que cuidara ahí la redacción porque pareciera que la crítica es a nuestro gobierno, al del compañero presidente y en realidad es a los gobiernos estos opositores, traidores al pueblo, como el de cabeza de huevo en Tamaulipas, pues que han hecho un daño bárbaro al país y que no, la gente no siga votando por el PRI, el PAN, el PRD, un movimiento paneaguado, hoy desvergonzados ahí, queriendo hacer, son unos buitres, queriendo sacar raja política de accidente que no se desarrolló, pero ya lo daban por hecho, los aviones, los muertos, una irresponsabilidad, el rediseño del espacio aéreo, si el rediseño del espacio aéreo está bien, ahora resulta que le están echando, dicen que el AIFA, que es un elefante blanco, que vale madre, que no sé qué, y ahora resulta que en un vuelo en la noche, creo, es el culpable, ¿de qué? ¿de qué? Es la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, que no les da la gana salirse de ahí a pesar de que hay un aeropuerto mucho más económico, nuevecito, con una superestructura confiable, de primera, no les da la gana, porque quisieran que eso no funcionara, pero va a funcionar, y ahí están de intrigantes, no, ¿qué fue el rediseño del espacio aéreo? Si funcionaba el de Santa Lucía y el de Benito Juárez, ¿se les olvida eso? El hospital, el aeropuerto, un militar de Santa Lucía ha funcionado con el de la Ciudad de México, es que eran menos vuelos, es que no es comercial, es que si no paraban los vuelos porque llegaran vuelos militares, ¿sí? Y la única empresa norteamericana, creo, que planteó que era imposible ese funcionamiento fue una empresa que yo no sé cuánta lana le dieron para ese tema. Ahí está en el libro de la cancelación, se me olvida, se me olvida ahorita el nombre de la empresa, de Jiménez Espriu, es buenísimo, les déjenle algo, no se los regalo, les está regalando, ahí está todas las implicaciones que tenía bárbaras la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, la destrucción, el negocio, la especulación y le siguen llorando y entonces tan frígido de mañana voy por cierto al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, voy a, me van a hacer el enorme honor de explicarme todos los datos, los elementos, las condiciones favorables que tienen el aeropuerto sobre el Benito Juárez y lo voy a compartir con ustedes mañana, desde el Benito Juárez, yo voy a salir de allá y una vez pues allá ya van a ir aumentando los vuelos y ha sido sin presión, sin obligarlos porque es evidente, Rosa Arenas, me refiero a los políticos corruptos que se han gobernado el PRI, PAN lo más exacto, sí, pero no quedaba claro en el, yo entendí porque es compañera, pero en la redacción podía entenderse de otra manera, pero sí, estamos hablando del PRI, del PAN, del PRB, del Movimiento Pano Aguado, que son traidores al pueblo, es un desastre en Nuevo León, es evidente, Samuel García es peor que el brinco, que es mucho decir, mucho decir, Mariana, su pareja es una jovencita muy ambiciosa, muy inescrupulosa, pues igual que el marido, son tal para cual, muy viva, sin duda, pero son, no, de una fatuidad, de una, garzantes, no se la pasan actuando, son terribles, pero ahí, pues la gente en Nuevo León, nosotros nos equivocamos, el movimiento en la candidatura, son de los casos que debería valorarse, Nuevo León era de los estados que se perfilaba para ganar, y miren, yo creo que fue un error retirada Tatiana de esa candidatura, Francisco Tinajero, AMLO ha sido confrontativo con Estados Unidos con diplomacia, con guante blanco y a veces fingiendo que les cree, como presidente usted haría lo mismo, yo haría lo que tengo que hacer, Francisco Tinajero, cada quien tiene sus maneras, y el compañero presidente no ha sido, en este punto ha sido muy firme, muy firme, en la cual, cual con guante blanco, yo no voy si no invitan a todos los países del continente, yo no estoy de acuerdo en que se excluya, nadie tiene derecho a excluir, qué fuerte frase, aplica para todo, para los que andan diciendo que, que yo no, que quien sea, Raúl Ramírez, saludos doctor Noña, mi próximo presidente, muchas gracias, y muchas gracias por la generosísima cooperación, la verdad es que, no hombre, ha sido muy firme, el rescate que hizo Debo Morales, a contrapelo de todo, y traerlo a México para que no lo mataran, yo creo que es suave, ni que nada, ha sido muy digno, muy firme, muy claro, muy consistente, la solidaridad con Cuba, cual guante blanco, se han sumido posiciones de principios, con toda determinación, y que venga el diluvio, no, 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 para nada, a mí me sorprende que haya esa apreciación, el compañero presidente está siendo muy firme, muy contundente en su política internacional, de principios, correcta, esta desfonde que está haciendo, empieza, porque es Argentina y Bolivia ya también, pero van a ir más países, Chile, a ver, a ver el nuevo presidente, con qué embajada sale, está obligado, ha dicho, ha dicho tonterías, pero si no dice nada, pues ya, para eso me gustaba, Antonio González, los likes, y muchas gracias por la cooperación, en el caso de muchísimos países que Venezuela ha apoyado, yo creo que van a tener, digo, Estados Unidos siempre es duro plantarle cara, pero ya en bloque, Ian Fuentes es el doctor noña solidario con los médicos cubanos y con los mexicanos y con el personal sanitario que se la juega con los pueblos. Así que, bien, bien, compañero presidente, se ha visto como estadista, le regatean todo, y bueno, la oposición es así, costeño de Oaxaca, doctor Noroña quiere decirles a los panagólogos que su tren tolteca también habrá impacto, pues sí, y firme en las cosas, en las decisiones, sí, claro, habrá es con H, porque si no es habrá de abrir, habrá, y con acento, habrá. Pues claro, hombre, todas las, Tepoztlán es una carretera de ida y vuelta, es una pesadilla, porque te dan un trailer de doble remolque o dos, y ya ahí vas a vuelta de rueda. Sobre todo cuando vas de Tepoztlán a la Cuernavaco al Deje, porque esa es más subida. Bueno, resulta que desde hace mucho está la, el proyecto de la carretera de otros dos carriles hacia Cuautla, de hecho. No, pues traen un destrozadero, traen una, atropello al medio ambiente. Pero ahí les vale madre su carrito y quieren llegar rápido y que viene, les vale madre. Es evidente la destrucción, evidente. Se han cargado ahí flora, fauna, cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Pero como Derbez no va a Tepoztlán le vale madre. Y como los de la derecha les vale madre. Les vale madre. Por otro lado, pues quieres mejorar las realidades por impacto en la naturaleza. Ahora, yo creo que sería mejor un tren porque se traslada muchísimo más gente y mercaderías y todo. Pero sigue apostándose al auto cuando el auto ya fue, hombre. El auto ya fue es una cosa de estatus y trae los camionetones que es una maravilla. Bueno, se la chingó ahí. Se la chingaron en el estacionamiento así que no la traigo. Perú. Y es una herramienta de trabajo. Pero estaba leyendo justo en el del periodista Repnick, que es muy bueno, una entrevista a Tony Blair y van a un lugar y luego se regresan en tren y se suben en un vagón como cualquier persona. Y era el primer ministro de Gran Bretaña. y estás hablando yo creo que de los años noventas. Pues sí, o sea, como deben ser las cosas. Bueno, acompañar a un presidente es impresionante porque lo ha hecho los vuelos comerciales y todo. Ahí va. Nadie más porque el propio Mujica, expresidente de Uruguay que era muy austero, no tenía avión en Uruguay y pedía ventón, pues pedía ventón, pero no se iba en los vuelos comerciales. Compañón presidente se mete unas chingas además porque las escalas que tienen que hacer de un lugar a otro, las veces que Estados Unidos con escala era un lugar antes era a Washington o a Nueva York. no encontrando vuelos directos para cabrones. Se regresó en la noche de un vuelo comercial de Cuba que no sabía que ya estaban los vuelos comerciales porque sé que todavía están con la histeria ahí del del bicho que eso ya fue, hombre. Por cierto, me decían que en el Estado de México pequeña digresión tuvieron que volver a hacer las elecciones de todos los consejos de participación ciudadana y que en Ecatepec el genio de la epidemiología Fernando Wilchis perdió casi todos por cretino, por andar de pasado de listo para que se eduque. Bien merecido se lo tiene. El que ya se sentía candidato a gobernador igual que ingenio se tendrá que hacer la jarocha para que pueda ser candidata en el Estado de México por el movimiento porque yo francamente insisto y creo que va a ser mujer. Tienes que mandar una mujer al Estado de México y un hombre a Coahuila o una mujer a Coahuila y un hombre al Estado de México. Yo creo que va a ser mujer en el Estado de México y en el caso del Estado de México ya están promoviendo compañeros de Morena una iniciativa de ley para que ahí no aplique la equidad de género y que pueda ser hombre o mujer. Qué raro me dio un moqueaderillo. Una gran cosa. Entonces son simpáticos. Hoy el compañero presidente volvió a insistir que es el pueblo el que va a decidir. Háganme suyo háganme suyo en su momento políticamente hablando. Ahí vamos vamos muy bien vamos muy bien ahorita terminando aquí la charla con ustedes voy a ir a a una reunión del PT aquí a un lado voy a ir a dar un mensaje hay una buena noticia mañana la compartiré con ustedes y este ahí vamos Oaxaca debió ser mujer pues no pues no política hay más porque ayer eran seis y no es que a huevo en Oaxaca tenía que ser mujer fue Durango Quintana Roo y aguas calientes hubo un debate que Oaxaca fuerza pero ¿de dónde lo sacan? y el tribunal que son unos canallas el tribunal acaba de resolver que el senador Jaime Bonilla no puede regresar a su curul que ya había regresado ¿de dónde sacan eso? propio compañero compatriota amigo Leonel Godoy fue gobernador de Michoacán y luego regresó el último tramo a su cargo de senador ya un pedacito 2012 sin ningún problema pues ¿por qué no vas a regresar a la responsabilidad que tenías si todavía te queda un tramo de mandato? entonces no es un atropello contra el senador Jaime Bonilla pues que acabará ganando pero por lo pronto estaba en la permanente y lo dejaron fuera porque determinaron que no podía regresar a su curul así las cosas pues hoy vamos a hacer la video charla más breve porque tengo que ir obergarismo y noroñismo va exacto ¿qué dice aquí? ¿cómo cobran los servicios de turismo en Troeque? ¿de dónde hablan? ¿de dónde habla R? ¿quién sabe de qué esté hablando? si no doctor Noroña le paso un dato sobre los médicos cubanos la brigada Henry Reed está en campaña por distintas organizaciones de gobiernos de países a título Nobel de la paz por sus misiones ¿qué tal? qué bonita es la bandera del PT qué bueno que te guste Ana Mendoza a Buni a Feliciano Ponce ya lo leí no se vaya dibutado dice Lalo Sur buenas tardes dibutado Amelia Antonio Toriz Migallo visite Gilitla tan bonito que es el pueblo de mis raíces espero verlo en la presidencia Vicente Hernández eso espero yo también ¿qué dijo AMLO de la Unión de Países Americanos? compañero presidente hoy por cierto rebatía Ramírez Marín en ese tema porque él decía que hay andada haciéndose de hermano mayor y que eso ya era tiempo del pasado que no sé qué hermano mayor de América Latina y la verdad es que compañero presidente no está en esa lógica compañero presidente lo que plantea lo hemos comentado aquí lo hemos platicado en estas video charlas es una integración con Estados Unidos y Canadá económica de todo el continente para buscar equilibrar con la potencia económica que es China porque el compañero presidente sostiene que en 2050 China tendrá más del 50% del comercio mundial y Estados Unidos del 4% al 10% así mucho entonces él dice que deberíamos ser una integración de otra manera no como ha sido hasta ahora favorable a Estados Unidos sino equitativa buena para todos y no está planteando ser el hermano mayor lo dijo en el natalicio de Simón Bolívar entonces yo pues dicen cosas que no son dicen cosas que no son es una tesis que a mí me parece polémica controvertida con la experiencia que hemos tenido con Estados Unidos pero es un planteamiento que volvió a insistir en Cuba en esta ocasión que estuvo el compañero presidente no es un asunto que esté improvisando es un planteamiento que maduró y que sigue insistiendo y desarrollando en estos encuentros que está teniendo lo dijo con la CELAC en el aniversario Bolívar y luego lo volvió a reiterar en una reunión que hubo también de la CELAC en México muy importante a ver aquí hay un video chat un super chat no video chat Heraclio Arellano estoy con usted al 100 doctor Noroña usted es el indicado para la presidencia nadie más que risa me da hombre que ya me dicen doctor por la medicina que le doy a los paneuados Francisco Ayala Noroña 2024 vota arrasamos en sondeón sin máscaras con pedrero y Hans Noroña 47 Sheinbaum 21 qué fuerte a ver explíquenme cómo es que gano los sondeos sin tener una estructura para influir en los sondeos y en las encuestas no me meten en el mejor de los casos aparezco en el tercer lugar cómo va a ser eso posible a ver díganme estimado gran jefe Noroña corregiste a una persona que al parecer dijo habrá y no habrá así es y también ya no voy a camisa esta fíjense que es de de Sinsunsan de un pueblo ya se me olvidó cómo se llama el pueblo porque es un pueblo de una comunidad de Sinsunsan ahí hacen estos bordados maravillosos yo creo que debería apoyárseles en muchos sentidos y en uno para que las camisas sean de mejor calidad porque hace unos trabajos maravillosos unas camisas muy modestas esta por ejemplo la traigo abotonada hasta arriba porque está muy bocona como se llama abuela si me si me desabotono esto está demasiado grande el cuello la esta parte y entonces ahorita ya por la vez lo traigo abotonado está un poco más cerrado pero en la mañana se me veía aquí la camiseta si son muy bonitas estas de Sinsunsan Santa Cruz creo que se llama en la comunidad Costeño de Oaxaca doctor Nodoña tengo una duda si en cada estado le dan un presupuesto para las mejoras de sus pueblos donde vive en Pinotepa Nacional el presidente pide cooperación para arreglar las calles es obligatorio no a ver es cierto hay un presupuesto para los ayuntamientos eso es cierto y es un presupuesto insuficiente y entonces y en Oaxaca más sea en todos lados lo hacen pedir cooperación de la gente sea en un porcentaje hay estados donde expone una parte la mitad del gobierno de estado una cuarta parte del ayuntamiento una cuarta parte de la gente o piden participación de trabajo y hay quien se pasa de listo y aprovecha las cosas se infla los precios y tal y hacen chingaderas efectivamente deberíamos con el presupuesto hacer todo pero no alcanza no estoy justificando el que se le pida cooperación a la gente estoy explicando un fenómeno que comparto debe desaparecer y que con el pago de tus impuestos y el presupuesto que corresponde deberían llevarse a cabo las obras públicas masiak maddenaro muchas gracias por tu cooperación tío noroña abra la cuenta para apoyarlo para su campaña ahora que sea precandidato a la presidencia lo vamos a apoyar mi compañero Manuel Delgado el Bob va a empeñar hasta sus muletas y a la misma novia ánimo muchas gracias en su momento ahorita todavía estamos lejos y cerca porque va a ser yo creo que hacia finales de 2023 que se decida la candidatura y habrá quizás en julio las precandidaturas dentro más o menos un año ya veremos que cuando se emita la convocatoria y los tiempos que se van señalando yo veo las cosas bien las veo con optimismo estoy muy sereno muy confiado no en el sentido peyorativo de que espero que no no haciendo mi tarea pues tú lo único que puedes hacer es lo que a ti te corresponde y la gente decidirá son muchísimos los factores hicieron del derbi de Kentucky los compañeros de de músicos poetas y locos un soy un burlón les cambio el nombre todo el tiempo libres justos y una cosa más se me escapa cuando cuando le tengo cariño a la gente soy burlona con ella por ejemplo de Nora que es espectacular Darwin que si te viera no hombre fue un regalazo que ayer ayer que fue un día bien duro mucho tráfico fue terrible el regreso de la avenida Tepoztlán al médico terrible más de tres horas haber estado en la casa valle místico meterse a la bioalberca no hombre fue una maravilla una maravilla regalazo entonces y yo de maldoso le digo Nora Guggenheim pero pero es porque le tengo aprecio más a Emiliano María no sé por qué no les he cambiado ahí los nombres porque les tengo aprecio también en fin estoy bien estoy contento veo las señales de mis compañeros de Morena lo veo aquí en la permanente este cómo tratan de contenerse en la expresión algunos cuando yo voy a tribuna y todo pero me los gano porque porque hago bien la tarea porque hago bien la tarea la hago con sinceridad y la hago con compromiso no estoy calculando hombre si las cosas me llevan a donde me lleven a mí me parece bien estoy tranquilo estoy tranquilo 25 de mayo junio que María Gonzalo pregunta algo usted es parte de la revolución es una parte no quieren pero se molan evidentemente el periodista Nino Ganón tiene una trayectoria muy larga yo sigue ejerciendo él comenta que usted no es quien quedará en las sillas 34 bueno esa es su opinión Rogelio Tobar es un hombre con mucha experiencia efectivamente el tepo está cerrado te refieres al tepo teco sí desde la pandemia ya no la chinga ya deberían abrirlo Noroña Patriota dice al día pues si Nino Ganón dice que yo no seré el candidato una de dos o tiene una bola de cristal o está desinformado yo tengo otros datos ya les he comentado está lo del este derby de Kentucky nadie hubiera pensado que Rich Strike iba a ganar esa carrera no tenía ninguna posibilidad pero les he comentado del libro el rey del mundo Mohammed Ali la forja de un héroe americano o algo así se llama tenía 22 años ya era ya había sido campeón mundial campeón olímpico en Roma de pesos pesados pero de allá el campeonato mundial es un salto grandecito y el campeón era un un campeón son el hizo las apuestas eran 8 contra 3 las más favorables a Mohammed Ali entonces todavía Cassius Clay 8 a 3 las más favorables y les digo cuando gana va y a las cuerdas y les dice a los periodistas ahora tráguense sus palabras yo no tengo interés de decirle a nadie que se trague sus palabras pero pues en una de esas se las tienen que tragar yo no me atrevería a decir fíjense yo no me atrevería a decir que Monreal no va a ser candidato hoy se lo dije a Pedrero yo no me atrevería a eso ¿quién hubiera dicho que Ramírez Bedoya iba a ser gobernador de Michoacán si no era ni candidato a regidor ¿quién hubiera dicho que Evelyn Salgado iba a ser gobernadora de Guerrero si el candidato era su padre con todas las posibilidades de ganar todas son todas hubiera arrasado y hubiera arrasado Morón en Michoacán bueno pues no sabes qué va a pasar hoy yo creo que los que han sido señalados como posibles aspirantes de los cuales uno ha dicho que sí tiene interés que es Marcelo y la otra no ha dicho pero es evidente que tiene interés que es Claudia Sheinbaum pues yo veo muy difícil sus posibilidades yo eso veo abajo con la gente pero pues me puedo equivocar me imagino que Nino Canún anda recorriendo el país y trae el pulso y sabe cómo están las cosas o él piensa que conoce a la copula y que la copula va a decidir costeño de Oaxaca doctor presidente Noruña no se olvide de los de Oaxaca cuando usted en la silla presidencial mi pueblo se le quiere ya usted lo visitó Pinotepa Nacional y debo regresar debo regresar porque en Pinotepa no he tenido eventos en la plaza pública que yo recuerde así que debo debo regresar pues me les doy a la fuga porque tengo que ir todavía a la reunión del PT no más ya son ya se fue la hora yo que me quería ir antes cabrones me tienen aquí con engaños me tienen no les digo así no así no un 11 de mayo de 1535 se funda la Real Casa de Moneda Julio Sánchez Orea muchas gracias que chingona intervención compañera doctor dura y divertida excelente que coraje hizo el viejito papa de coco liso duro con ellos pues que hoy además estaba yo en tono jocoso y me estuve divirtiendo a sus costillas porque estaban lo que sigue de mi puta yo seré de ese compañero Raunel Benítez señor Noronha saludos desde Durham Carolina del Norte es la capital con usted Noronha presidente 2024 es una ciudad gemela Durham y otra me invitó un compañero el polo que ya se fue a vivir a Mérida Venezuela fui ahí a la universidad de Carolina del Norte Nino dice que Adán es muy pegado a AMLO es cercanísimo cercanísimo y lo mismo decía de Claudia que también ha sido cercanísima por eso les digo que creen que somos el PRI y hacen unos desfiguros horribles Claudia Claudia no Marcelo Marcelo ya volvió a decir que Marcelo en 2012 casi le gana y que es muy no Marcelo Marcelo Adán Augusto que buen trabajo ha hecho como secretario de la cooperación Adán Adán Perengano ya dijo que Perengano es Noronha Noronha que desfiguros hacen cabrones el pueblo decidirá 1846 el presidente de Estados Unidos James Polk pide al Senado norteamericano declarar la guerra contra México un día como hoy 1846 un día como hoy se selló el destino de nuestra patria y nos arrebataron 60% del territorio porque con una declaración de guerra basada en mentiras ellos invadieron un territorio mexicano y fueron rechazados y hubo tres militares muertos si mal no recuerdo Polk dijo que habíamos agredido un terreno tejano y fue el pretexto el único lo he dicho aquí el único diputado que pidió la ubicación exacta sabiendo que no era territorio tejano y que nadie le hizo caso fue un diputado de nombre Abraham Lincoln 1857 muere Eugène François Vidoc delincuente reconvertido en agente de seguridad considerado el primer detective de la historia que tal ni siquiera sabía de su existencia 1904 nace en España Salvador Dalí genio del arte surrealista a mi me gusta muchísimo la pintura de Salvador Dalí y un día como hoy de 1987 muere un gran músico Bob Marley músico de reggae y pacifista jamaiquín a mi por cierto el reggae no es lo mío no me gusta mucho es el padre del reggae este y no sabía que yo maté al sheriff es de él luego Eric Clapton la hizo famosa pero es de él una versión de reggae I shot this sheriff o algo así se dice wow Salvador Dalí son chingones los relojes estos lánguidos el cristo el cristo lo tienen en el metropolitano en Nueva York si Dalí yo fui al Figueres el pueblo donde no sé si nació o ahí vivía tiene cosas pero el el metropolitano tiene unas cosas bien de chingonas de Dalí de Modigliani y de este que me gusta mucho a mi Modigliani me gusta un chingo pensé que había entrado alguna pero no nos vemos mañana ya cuatro mil cuatro faltan tres minutos y medio los caminos de la 4T saludos afectuosos este mi presidente en 2024 Maluz Guerrero que bueno que les gustó la intervención de hoy yo no la vi dice Vicente le agradeció por solicitarse con la cámara pues claro hoy dije aquí una traidora al pueblo de Sonora amenaza a Vicente Serrano son chingaderas si le hubiera hecho un varón a una periodista estaría liquidada nuestra carrera política no tienen vergüenza ni en AU en 2026 con el Mundial de Fútbol en México que no se le perdon los impuestos a la FIFA como lo hacen las naciones donde se celebra 2026 pues ya nos va a tocar tomo nota tomo nota y gracias por la cooperación Naroña Valiente y Capaz para 2024 ahí vamos muy bien nos vemos mañana nos vemos mañana porque voy a ir a tomar protesta de un cargo importante en el PT que tiene repercusiones con lo que estamos hablando mañana les platico no les adelanto no les adelanto nos vemos mañana están esperando aquí en el Sevilla Palas Naroña próximo presidente no se le olvide los likes los likes desde Morelos Zapata Feliciano Ponce admiro antes de que lo corrija el único candidato del pueblo que opuse es recuperar todo Moneca Feli saludos que argumento tan tonto los médicos cubanos eso no tapa lo miserable que vive esa gente este R por ejemplo que este ni nombre ni apodo a una R llega este pues viene a decir tonterías es un ignorante seguro ni conoce Cuba hasta la próxima quiz y descanse este R deberíamos llevarlo a visitar aquí en centro de la ciudad pero igual Ecatepec igual Estapalapa igual Mesa igual Gustavo Madero Melpalta donde quisiera o cualquier lugar del país para que viera la encenada que estuve placerante miseria la bárbara desigualdad bueno el pendejo ese seguro no ha visto a la gente viviendo en la calle a adultos y adultas mayores a niños a niñas a jóvenes jovencitas viviendo en la calle hasta las orejas de droga como liberar el cinismo a un facho hasta mañana próximo presidente no hago coraje sana Mendoza nomás digo las cosas como son llame que como no voy a querer ir nomás estoy haciendo tiempo faltan 58 segundos nos vemos nos vemos es que faltan 50 segundos ya me esperen miren me entró aquí el de maestro Getzaud Godine saludos migallo para 2024 2024 David Villegas amigo noña crees que en algún momento Estados Unidos quite la región o sea Cuba pues en algún momento eso tiene que acabarse no hay mal que dure 100 años ni pueblo que los aguante y ya lo aguantaron 60 compañeros hacer trabajo desde abajo con la familia con los vecinos en la cuadra en la colonia para postular no había candidato ahí está Pánfilo Sánchez Hernández ya les dijo con mucha claridad lo que hay que hacer terror de los traidores a la patria que se vera si se si se si se enchilaron no aguantan no aguantan los argumentos empiezan como les digo empiezan a brincar como chinicuiles con malos paneaguados nos vemos nos vemos mañana pórtense bien saludos desde Nueva York 7.240 entraron 27.520 20 22 22 ¡Gracias!